Oiga, el día de ayer en la rueda de prensa que encabezó el gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedoya, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el general José Alfredo Ortega Reyes, mencionó que la incidencia delictiva continúa a la baja, ya que comparación con el año pasado, el mes de septiembre de 2021 comparado con el mes de septiembre de 2022, hubo una reducción en la incidencia delictiva del 29%, datos que proporciona el gobierno del Estado. Dice que Michoacán sigue fuera del top 10 de incidencia delictiva a nivel nacional, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y también se continuó a la baja en homicidios dolosos en la entidad. En septiembre hubo 160, 226 en septiembre del 2021, 160 en el 2022, septiembre de 2022, y una reducción del 29%. Estos son datos que está presentando el gobierno del Estado. Estos son datos que está presentando el gobierno del Estado.